Una tierna corrida de párvulos se realizó en el Parque Ex-Escuela Normal de Angol, donde participaron parvulitos de varios jardines infantiles de la ciudad. Hicimos la primera jornada de una corrida de los jardines infantiles, donde se invitó a los distintos jardines infantiles con los cuales trabaja el programa de promoción. Dentro de esto el Jardín Infantil El Parque, además el Jardín Infantil Dulce Nido, el Jardín Infantil Semillitas de Huayquén, el Jardín Infantil, ¿me faltaría uno? Dulce Nido. Sí, Dulce Nido. Ah, el Teresito Domínguez que lamentablemente no pudo venir y me queda un jardín en el tintero que tampoco pudo venir porque se encuentran en paro por el tema de Integra. Coméntanos cuántos niños están participando de esta actividad. Ya, son actualmente hay aproximadamente 80 niños, ya desde las edades de 2 a 5 años, donde hicimos distintas categorías en esta corrida. La idea era incentivar el deporte, incentivar el hecho de que los niños ya puedan empezar a correr, a movilizar, hacer actividad física y que esa de cierta forma fuera reconocida, con algún premio, con algún incentivo, y así fomentar la actividad física. Los pequeños participaron muy contentos de esta actividad, donde recibieron medallas por su participación. Este es el cierre del programa de promoción de la salud, que trabajó con 5 jardines de la comunidad. Están presentes hoy día el Jardín Dulce Nido, el Jardín El Parque y el Semillitas de Huayquén. El resto no nos pudieron acompañar, pero contamos con la participación de cerca de 90 niños. Hicieron una corrida, tuvieron pintacarita, colación, están de agua, información sobre nutrición también. Y la idea fue determinar de una forma más masiva lo que ha sido el trabajo del programa de promoción durante todo el año. Bueno, estuvieron trabajando con nosotros algunos jardines durante los tres años que duró nuestro plan trienal, y en el caso del Semillitas de Huayquén, que comenzó este año con nosotros. ¿Esta sería la última actividad que ustedes organizan durante este año? Sí, con los jardines infantiles estuvimos cerrando esta semana todos los que es talleres de nutrición y de actividad física. Los padres motivan a sus hijos desde pequeños para que ellos practiquen actividad física. Excelente, buena iniciativa del que organiza esto, porque los niños hacen nuestro ejercicio. Vemos que tu niña recibió un reconocimiento. ¿Qué lugar sacó en esta carrera? ¿Cómo? Tu hija recibió un premio. ¿Qué lugar sacó? El tercero. Segundo lugar. Sí, el reggae igual hubo una competencia en el estadio y también sacó premio. ¿Tú le incentivas mucho a que ella siga participando en estas actividades? Sí, la acompañamos a todos lados. ¿Apoyo familiar siempre? Sí. Me parece súper buena, ya que promueve la actividad física. ¿Apoyo familiar siempre? Sí, siempre. Tu hijo sacó un lugar. ¿Qué lugar sacó? El primer lugar. ¿De qué jardín pertenece? Del Jardín Dulcenidad. El objetivo de esto es fomentar la actividad física y la vida saludable entre los pequeños. ¿Qué lugar sacó?